A lo mejor vos no le hubieras dado bola al fútbol, pero lo veías tan entusiasmado antes de empezar el partido, que un día te sentaste al lado y de a poco fuiste entendiendo todo. De a poco estabas abrazando la misma pasión en cada gol, en cada triunfo y también en cada derrota. Podrías haber sido hincha de otro equipo. O estudiado otra carrera. O abrazado otro hobby. A lo mejor podrías haber sido muchas personas que no fuiste, pero eso no importa. Porque lo único que importa es que las mayores pasiones las disfrutás junto a él. Y porque la verdad que gracias a él sos único. Igual que él.